Hoy vinimos a probar Google Station. Para los que no estén relacionados con este servicio, es la propuesta de Google para proporcionar internet gratis, rápido y de forma segura a la mayor cantidad de gente. México es el tercer país en el mundo en obtener este servicio en conjunto con la India e Indonesia y somos los primeros en Latinoamérica. Aquí en Monterrey ya tenemos habilitados en galerías Monterrey y el aeropuerto y se dice que también van a habilitar en la estación del metro y en la macroplaza. Es muy sencillo conectarse. Primero nos vamos a la configuración de Wi-Fi y damos clic en Free Google Station, SIT Wi-Fi. Nos va a llevar a otra pantalla donde le damos clic en el motor de iniciar, después le damos clic en conectar y nos va a salir un pequeño anuncio. En este caso es de Liverpool, supongo que es porque estoy enfrente de la tienda. ¡Y listo! Si ya probaron la red de Google Station, háganme saber en los comentarios cuál es su experiencia con ella y qué les pareció. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse a mis redes sociales. Nos vemos en el próximo. Bye, bye.